hola cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo de la cocina de dimmig mi nombre es ibe y miren hoy les voy a compartir un poquito de lo que he estado haciendo estas dos últimas semanas en mi hogar he estado haciendo un poquito de todo pero una de ellas he estado depurando mi casa he estado sacando de verdad todo lo que ya no ocupo lo que tenía guardado que no usaba por mucho tiempo lo saqué me decidí por completo entonces de esta manera ahora sí que ayuda que la casa se vea más relajada más despejada se vea mucho mejor y hasta este uno ocupa menos tiempo en la limpieza porque como no hay muchas cosas es fácil de limpiar y de verdad que eso relaja bueno a mí me relajó mucho el hecho de sacar todo pero miren para no perder tanto ahora sí que dinero en todas las cosas que tenía acumuladas me puse en una venta de yarda como le llaman aquí en eeuu este y saqué un poquito de dinero y ahora sí que ya no ya no doné tantas cosas me sobraron algunas cosas y lo que hice fue regalarlas y otras este irlas a la tienda a donar pero me funcionó este el hecho de vender cositas porque si se saqué algo de lo que invertí aquí aunque no no uno saca lo que realmente compró las cosas verdad pero pues es un dinerito que sale extra pero les estoy honesta esta fue la primera vez que hice esta venta y creo que va a ser la última no me gustó para nada para nada creo que no lo volvería a hacer entonces pero ahorita ya saqué todo así es que ya no tengo nada esté guardado ya estoy libre de cosas y otra de otra cosa que hice en estas dos semanas fue cambiar unas plantitas a unas macetas nuevas bien como ésta está creciendo demasiado tiene sus hojas tan grandes que caben creo que en mi mano entonces este como que ya no me gustaba mucho como se veía en esta maceta todo lo que hice fue cambiarla a la maceta que tenía aquí colgada en la cocina miren está y miren con el cambio me gustó muchísimo porque creo que las hojas como están tan grandes como que se ven mejor en esta maceta colgante he estado viendo que ahorita todas las plantas son hermosas pero si las pones en una maceta bonita este como que hace el cambio y es lo que estado haciendo ahorita en estos días he estado cambiando unas plantitas a unas macetas nuevas y si se ve mucho la diferencia este cambian este las plantas como les dije las plantas son hermosas pero si las pones en una maceta bonita como que hace el cambio drásticamente también lo que hice fue hacer una limpieza profunda mi sala y también bajé las repisas pero ahorita además les voy a dar como un pequeño tour de cómo quedó mi cocina después de esta depuración ahora sí que de todo mi hogar y de verdad yo las invito a que hagan esa depuración a que hagan este ahora sí que ese esa limpieza en su hogar de verdad que los va a ayudar a sentirse más relajadas a sentirse más frescas y ahorita con tanto calor hay este bueno en muchos lugares de calor aquí todavía no pero eso ayuda a que la casa también esté esté más fresca se sienta más fresca y este y de verdad yo las invito yo las invito a que hagan esa depuración de su casa y aquí les estoy mostrando miren las plantitas que puse en estas macetas hermosísimas que de verdad que me han gustado muchísimo las compré en walmart y están económicas no están muy caras y están bonitas y ven como o sea el cambio que que uno le hace a sus plantas con las macetas bonitas hace mucho la diferencia y también cambié mi área de café mire el mueblecito que me hizo mi esposo ya que lo tenía recargado a la pared del refrigerador lo puse así esquinado ahorita por el momento lo voy a dejar así porque orte ya empezó como el solecito un poquito y entra bastante luz después cuando empiece como a bajar el sol lo voy a volver a mover al refrigerador para que entre luz a mis plantas pero miren así es como tengo en estos momentos y quite de aquí lo que viene siendo un horno y la licuadora y que más quite creo que nada más eso quite y si se ve muy diferente muy diferente yo había puesto la licuadora porque mi hijo la necesitaba y el horno también pero estaba viendo de que en estos últimos días no la estado usando y no me gustaba cómo se veía aquí arriba entonces la quite porque me gusta que se vea más libre más relajado y en esta partecita donde puse las repisas para el cereal y los enna no cambió nada sigue igual me encantaron estas tablitas de madera cómo se mira con estar portatazas de verdad que también este esta es una buena idea de organizar su cereal y los snack para los niños si tú tienes niños pequeños puedes poner frascos como de plástico este para que no se vayan ahora sí que a lastimarse y se les llegará a caer o algo yo ya no tengo niños pequeños así es que me parece que me funciona muy bien estos frascos de vidrio miren tengo todo a la mano lo pueden agarrar muy bien está prácticamente quedó igual esta partecita y mi alacena también este cheque que que productos ya se iban a caducar saqué lo que se me había caducado que si fueron algunas cositas que no me puse no puse atención pero también aquí ya hice una limpieza saqué lo que de verdad ya no funcionaba y me gustó mucho lo que me ha ayudado a organizar esta parte de la alacena es que me ayuda mucho las cajas de madera y los frascos de vidrio miren porque ahí tengo todo guardado y no se mira nada porque no he podido poner las puertas porque las que había comprado mi esposo dice que estaban muy pesadas entonces ahorita estamos viendo que poner aquí pero mi esposo dice que así se quede pero le digo que no me gustaría que quedara bien tapadito está por viendo en poner una cortina pero no la verdad mejor prefiero esperarme para poner unas puertas y aquí miren mi esposo se decidió a bajar las repisas porque tuve muchos comentarios de que estaban muy altas muy altas y pues este ahora sí que acepte su recomendación bajamos un poquito los repisas bueno mi esposo las bajo y si como que se ven más bonitas tenían razón ya no las bajen más pero las puse como bueno mi esposo los puso como la mitad de la pared entre el sillón y la sala del y entre el sillón y el techo y si me gustó el resultado muchas gracias por esa recomendación y miren ya lo hice y se ve bonito pues hasta aquí con este vídeo yo las animo de verdad a que hagan esa limpieza en su casa les va a ayudar se van a sentir mucho mejor a mí me gustó mucho el hecho de no tener tantas cosas amontonadas o tantas cosas guardadas mi casita quedó prácticamente vacía nada más tengo algunas que otras cositas pero de verdad eso me ayuda muchísimo pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima que tengan un bonito día hasta luego un bonito día hasta luego Gracias.